Debido a la creciente demanda de especialistas en ciberseguridad, el Inatec ofrece este curso completamente gratis. Los cupos son limitados y los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales del tecnológico Manuel Olivares. Sí, este es un trabajo muy demandado, de hecho existen muy pocos profesionales a nivel nacional que están especializados en esta área y ahorita el tecnológico nacional ha estado ofreciendo estos cursos que son totalmente gratuitos. Ellos nos van a dar esos conocimientos y mantenernos seguros, tanto se puede decir en el área de las líneas como en sus correos. En el año se ofertarán tres cursos en el periodo de febrero a octubre, serán beneficiados 240 estudiantes en grupos de 20 participantes con horarios vespertino, nocturno y fines de semana. Y lo tendremos en espacios, en espacios didácticos con laboratorios con alta gama, pero también tenemos con programas, programas disponibles para poder desarrollar el curso y lo más importante también la base docente calificado para impartir los cursos. Las autoridades de Inatec prevén ampliar la oferta de este curso en otros centros tecnológicos del país. Pablo López, TV Noticias.